Y hoy se habla mucho de ese triste cuarto aniversario del 11M porque a algunos se retrataron de cuerpo entero, entre otros el alcalde de Madrid. Pues para rematar lo que nos cuenta Libertad Digital, Manjón se ausenta de los homenajes a las víctimas, pero vuelve a remeter contra el Partido Popular, vuelve a culpar de la matanza al gobierno de Aznar. Dice que las Azores. Lo de siempre. Bueno, pues nada, muy bien, esto será aplaudido. Yo creo que le hará alguna visita Gallardón para darle ánimos. Bueno, pues... ...foto de las Azores y esa invasión nos ha traído aquí. Ellas dieron lugar y fueron el detonante de los atentados y nos convirtieron en lo que somos, víctimas de terrorismo. Y esto no es hacer política. Viene escrito en el sumario. Es decir la verdad. Pero no esa verdad fabulada y preñada de mentiras de la teoría conspiranoica, sino la verdad de los hechos probados. Bueno, la señora Manjón... Ah, encima ya no te dejan dudar, pero vamos a ver, Manjón, ¿quién ha sido? Es que lo de esta mujer ya... Se inventaron a esta mujer para que hiciera el trabajo que tenía que hacer. Que es montar un gran número sentimental para al final, ¿qué? Al final hemos tenido una basura de instrucción y una basura de sentencia. No se ha averiguado nada. Dice que está probado que ha sido la foto de las Azores, pero esta mujer no está bien de la cabeza si es que lo ha estado alguna vez. Pero vamos a ver, ¿pero cómo que la foto de las Azores? No sabe ni dónde tiene la mano derecha. La izquierda siempre lo ha sabido. Pero vamos a ver, ¿qué es más importante en última instancia? Saber la verdad o seguir mintiendo bajo unas consignas políticas. Pero en vez de buscar, que parece que es lo normal en la persona que ha perdido a un ser querido, a los verdaderos responsables de la muerte de ese hijo, parece que su mayor interés es que al final acaben sentando a Aznar en un banquillo. Que de hecho era lo que decía antes de que muriera sus hijos, su hijo en los tristísimos atentados del 11-M. Y lo más grave no solo es eso, es que la señora Manjón o está muy trastornada y no se ha enterado de lo que dice la sentencia o miente que sería peor. Y no se dejen manipular, señores ecuatorianos. No se dejen manipular, que los están manipulando, que han caído como chorlitos. Que se van a manifestar con los comunistas y Pilar Manjón, valga la redundancia. Sin el PP. Y recuerden, señores ecuatorianos, que aunque el que mande tenga querencia progre o bilvaina, las tres comunidades donde están los ecuatorianos son Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia. Recuerden, ustedes, por ignorancia, no por malevoluencia supongo, se han metido en un enjuague siniestro para aislar al PP. Y les repito, señores ecuatorianos, las comunidades donde ustedes viven son del PP. O sea, que ustedes piensen antes de meterse en según que tinglados. Sí, ni siquiera ven la portada del jueves, ni las cosas que ponen el jueves. Bueno, esa es otra. Esa es otra. Esa es otra, porque al final estamos en manos de los jueces. Y tendrá que haber un ataque, ya no a Federico Jiménez los Santos, sino a una víctima del terrorismo. Federico, hoy tengo muchísimos cosoleos electrónicos. Pues solidaridad, apoyo, el ánimo a que adopten todas las medidas legales a su alcance para defenderse de tal fechoría. Ya sabe, don Federico, la máxima del fútbol, la mejor defensa. Bueno, hay que decir, porque ni siquiera hemos dado la información a esta hora, que es que, bueno, en una de estas operaciones habituales, bueno, Cataluña, esto es normal. Yo tengo el dudoso no de ser el judío favorito de los nazis de Cataluña. Y algunos de los sectores, digamos, grotescos, simpáticos, humorísticos, etc., pues tienen particular. El jueves saca una portada en la que, imitando mi voz, dice que yo agradezco a los de Terrayuré por haberme pegado un tiro que me cambió la vida. Que creo que dar un golpe de Estado, ganarlo, tener preso al dictador, como ocurrió. Y no liquidarlo, ni mandarlo al exilio. Yo no he visto que sea igual, hombre, pero un golpe de Estado que al fin y al cabo eso se arregla en dos habitaciones. ¡Pum! ¡Pam! Te mato, me matas. Dice, ¿quién prefieres que muera primero, Fidel o Chávez? Fidel, por razones sentimentales, Fidel. ¿Chávez o Evo Morales? ¿Qué te produciría más de ley? Chávez, Chávez, Chávez. Lo útil y lo agradable. Primero Fidel, luego Chávez. ¿Evo Morales, Correa o Daniel Ortega? Correa, 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 ¿eh? ¿Quién te gustaría que se muriera primero, Evo Morales o Zapatero? Bueno, hay un artículo del Código Penal que dudo que haya puesto en el gobierno de Madrid que lo ha hecho. Ya, sería una solución, un empate. Pero, en todo caso, lo voy a intentar. Yo hablaré con la UBT, asociación a la que pertenezco, porque esto es un insulto a las víctimas del terrorismo que el Código Penal contempla. Artículo 578. La realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares se castigará con la pena de prisión de uno a dos años. Vamos a ver. Yo hablaré con la UBT y, naturalmente, por supuesto, la UBT... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!